La Junta, la Diputación Provincial de Acoruña y el Concello de Ferrol, las tres administraciones en manos del Partido Popular, apuestan por mancomunar servicios. Lo ha dejado claro también el secretario provincial del PP, Carlos Negriera, quien en la jornada de este sábado se reunió en Ferrol con alcaldes y concejales de la formación popular de nuestra comarca. Además de hablar de la necesidad de mancomunar servicios, reducir costes en estos tiempos de crisis, también dejó claro una vez más la aportación y preocupación del Partido Popular por el sector naval en el que por ahora no hay novedades. La directiva provincial del PP de Acoruña se reunió el sábado con los alcaldes y portavoces populares del Partido Judicial de Ferrol, en el que ha sido el segundo de una serie de encuentros que se van a realizar en toda la provincia. La primera es hacer balance de los últimos meses de legislatura municipal, mantener el contacto con los responsables locales del PP y marcar la hoja de ruta del Partido de Cara este año. Tenemos que cooperar y tenemos que unirnos de cara a hacer más eficaces los servicios a los ciudadanos y por tanto una buena forma es que los ayuntamientos se den la mano y presten servicios de forma conjunta. Finalmente el presidente provincial remató su intervención hablando de la problemática del naval ferrolano que como no podía ser de otra manera estuvo muy presente en el balance que realizaron los representantes del PP en Ferrol Terra, entre ellos el alcalde José Manuel Rey. En Ferrol existe una situación muy complicada con un riesgo de perder 5.000 empleos como consecuencia, también hay que decirlo, de una nefasta gestión de un gobierno que afortunadamente nos ha dejado hace pocos meses a todos los españoles. Rey Varela adelantó que el gobierno de España es consciente del problema y está barajando posibles soluciones. Los representantes populares confían en que lleguen las respuestas porque son conscientes de que es una situación muy preocupante que afecta a una gran parte de la región. Cambiamos ahora de asunto. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, felicitó la jornada de hoy a los galardonados con los Goya a través de las películas Arrugas y también el cortometraje Big Boy. Son tres Goyas que ha recibido Galicia en este año 2012, pero no son los únicos gallegos que lo han recibido a lo largo de los últimos años. El presidente de la Junta felicitó hoy a los gallegos que triunfaron en la pasada ceremonia de los Goya y destacó su trabajo, talento y determinación para engrandecer Galicia en el campo de la creación. Feijo afirmó que los premios recibidos ponen de manifiesto que hoy por hoy en España, Galicia es un referente de animación en el cine. Recordando otras películas galardonadas como El Bosque Animado con dos Goya en el 2002, El Cid con un Goya en el 2004, O Soño de una Noite de San Juan con otro Goya en el 2006, Pérez Orratiño dos Teus Soños con otro en el 2007 y ahora con la película Arrugas y Cocorto Big Boy con tres Goyas en el 2012. Esto también es, no es solo cine, esto es emprego, es bienestar, es progreso, es economía, es industria, pero también es Galicia. Hay formas y formas de invertir los cartos. No audiovisual, acertamos. El presidente de la Junta agradeció a los premiados el trabajo que están haciendo por Galicia fuera de nuestra comunidad, que es donde más tiene eco este trabajo y donde pueden dar más prestigio como pueblo distinto. ¿Y por qué hay un 29 de febrero cada cuatro años? 2012 es un año bisiesto, así que febrero este año tiene 29 días. Pues lo vamos a explicar a continuación en la entradilla brevemente para que sepan que viene a servir tener un día más para corregir las diferencias en el calendario, ya que en realidad cada año tiene 365 días y 6 horas y con ello evitar que las fechas astronómicas y también cronológicas dejen de coincidir. Algunos tienen la suerte de que cumplen solo cada cuatro años. Esto les pasa a los que nacen el 29 de febrero, algo que se cumple este miércoles. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la colocación de los años bisiestos fue implantado por Dionisio el Pequeño, un monje de Turquía, que en torno al año 200 d.C. halló la diferencia entre lo que contaba el calendario juliano y la realidad y por el que si ese desajuste no se corregía en el plazo de 500 a 600 años, el solsticio de verano podría suceder en el de invierno y viceversa. De este modo, ha añadido que el año bisiesto, cuando febrero tiene 29 días en vez de 28, viene a corregir el hecho de que cada año tiene 365 días y 4 horas, que no se contabilizan y que se suman cada cuatro años formando un nuevo día, y por ende, un año de 366 días. Entre las consecuencias más dramáticas de no existir el año bisiesto, estaría que los seres humanos no podrían seguir el ciclo de la naturaleza, ya que, por ejemplo, la floración de las plantas reventaría en lo que conocemos como verano cronológico. Pues verano, precisamente verano, casi es lo que estamos viviendo en estas últimas jornadas. Ya les avanzamos que mañana de nuevo el anticiclón seguirá centrado en la zona norte de España. Sigue fuerte el anticiclón centrado en Francia, lo que va a hacer que continúe el tiempo seco y soleado en toda la comunidad. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos o descenderán ligeramente las máximas. Los vientos soplarán moderados de componente este en el litoral. Cielos poco nubosos o despejados mañana en Ferrol, temperaturas mínimas y ligero descenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará flojo del este durante todo el día. En nuestra página web a partir de hoy pueden responder a la siguiente cuestión. ¿Se debe sancionar a los propietarios de inmuebles que los tengan en mal estado? Sí o no, esa es la respuesta a la que pueden ya participar en nuestra página web en www.tvferrol.es. Una pregunta que surge de nuevo tras ese incidente, como decimos, ha acontecido este fin de semana cuando en un inmueble del número 174 de la calle María se desplomaba parte del suelo. En titulares les recordamos a continuación otras de las noticias protagonistas del día. Los funcionarios encierran el edificio administrativo de la Junta para manifestar su repulsa por los recortes. Mañana el Parlamento debatirá el proyecto de ley de medidas en el empleo público. La empresa La Milagrosa reanuda las obras en la plaza del Crucero de Canido tras estar paralizadas desde el pasado mes de diciembre. Evia espera que estén listas en un mes y medio. Rebarilla participa en el ciclo Tribuna Galicia Forum Europa. El alcalde de Ferrol apuesta por mancomunas servicios y unir municipios. Nos vamos, ya les dejamos a continuación con toda la información deportiva que viene de la mano de Jesús Garrido. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.